La Jarapa Voladora Érase una vez un niño llamado Pablo. Tenía 10 años, era moreno y pecoso. Fue de vacaciones con sus padres a un pueblo de casas blancas con balcones, calle estrecha y empinada, situado al pie de una montaña, desde donde se divisa un gran valle, simulando un inmenso mar de plástico. Este pueblo se llama Níjar. Paseando por sus calles, vio tiendas de jarapas, cerámicas, cestas de mimbre, etc. Delante de un escaparate de una tienda, vio una preciosa jarapa de color verde, que le llamó bastante la atención y sus padres se la tuvieron que comprar. Su casa, donde pasaba sus vacaciones, estaba situada en un pequeño pueblo de pescadores, con marquitas cerca de la playa, casas blancas y preciosas playas de agua cristalina. Allá a lo lejos se podían ver dos montañas que la gente del lugar llamaba el Cerro de los Frailes. Pablo puso la jarapa en el suelo de su cuarto y mientras jugaba sentado en ella, se dio cuenta de que se desplazaba lentamente por la habitación. Y pensó, ¿habré compras de una jarapa mágica o será un terremoto? Sigo jugando tranquilamente cuando de repente la jarapa, con él encima, salió volando por la ventana. Desde la jarapa descubrió paisajes increíbles y maravillosos. Divisó a lo lejos una preciosa playa dominada por un castillo de piedra, a cuyos pies el mar se estrella en lo acantirado. En ella, valerosos guerreros defendían la costa de malvados piratas. Desde allí la jarapa, alzando de nuevo el vuelo, le llevó hasta el interior para visitar un antiguo poblado minero, lleno de oro y de misterios por descubrir. Muy cerca, voló hasta un pequeño pueblo, con playas rodeadas de piedras volcánicas de un precioso color negro, las negras. ¿Procederá ahí su nombre? Se preguntó Pablo a ver el castell. En ese lugar, voló tan bajo que fue atrapada por el anzuelo de un pescador. Pablo casi se cae al agua y la jarapa quedó empapada. Asustada, alzó el vuelo y rápido llevó al niño a un antiguo cortijo llamado Cortijo del Fraile, un lugar muy conocido, en el que García Lorca se inspiró para crear su libro, Bodas de Sangre. En ese momento se estaba rodando una película de pistoleros y los disparos asustaron tanto a Pablo que se despertó tirado en el suelo. Cuando se dio cuenta de que era un sueño, se sintió aliviado y fue a contarle a sus padres lo que le había sucedido mientras dormía. Sus padres se quedaron alucinados. Finalmente decidieron ir todos juntos a los lugares que Pablo les había descrito, lugares mágicos y maravillosos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.